¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que ya se estén preparando para festejar la Navidad que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Como ven yo ya empecé. Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada fría de atún, con lo cual podemos acompañar nuestros platillos de Navidad. Es riquísima y súper facilita de hacer. Además lleva muy pocos ingredientes. Gracias por suscribirse a mi canal y por darle manita arriba a mis videos. También por compartirlos. Eso a mí me llena de felicidad. ¿Me acompañan a ver la lista de ingredientes? Y los ingredientes que vamos a estar necesitando para hacer nuestra ensalada fría de atún. Pues obvio pues es el atún. Yo aquí tengo dos latitas de atún ya escurridas. Aquí tengo un poquito, más o menos una tacita de elote cocido o pueden usar de lata. Vamos a estar utilizando crema ácida, mayonesa, un poquito de sal. Yo tengo aquí un paquetito de pasta ya cocida que la puse a cocer durante 10 minutos. O hasta que la pasta esté suave, dependiendo la pasta que ustedes usen. La puse a hervir nada más con agua, ajo, cebolla y sal. Y después ya la puse a escurrir. Necesitamos que esta pasta esté fría. También tengo aquí una zanahoria que la corté en tres medidas. Es una zanahoria grandota. Y también está hervida nada más así con un poquito de sal. Y tengo aquí dos chayotes, también están hervidos, igual con un poquito de sal y agua. Y ya les retiré la piel. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra pasta en un contenedor. Más o menos así. Yo estoy usando pasta de moñito. Del moñito este que viene así grande, pero ustedes pueden usar macarrones o de la pasta que viene de moñito más pequeño. Y ya que tenemos así nuestra pasta, pues le vamos a poner allí el elote. Y vamos a picar nuestra verdura para podérsela agregar. Yo la quiero cortar así en bastoncitos. Y así se la vamos a poner. También vamos a cortar nuestro chayote. Y le vamos a retirar lo que es la pielcita de aquí en medio. Y la semilla. Y la semilla. También la quiero partir así como tipo bastoncitos. Y así vamos a hacer con toda nuestra verdura. Ahorita que termine de picarla, regreso con ustedes. Cuando ya tenemos nuestra verdura picadita que ya esté, ya la mezclamos aquí para que se esté bien mezcladito todo. Miren que colores tan bonitos. Le vamos a agregar la mayonesa. ¿Cuánto le vamos a poner la mayonesa? Pues lo que necesite. Y en este caso yo ahorita le voy a agregar la crema. Yo estoy utilizando más o menos una media tacita de crema acera. Y vamos a revolver esto bien bien todo que se mezcle. Esta ensalada es súper fácil de preparar. Como ven, nada más es de revolver todos los ingredientes bien bien. Y ya que tenemos mezclada nuestra pasta con nuestra verdura. Yo le voy a poner otro poquito de mayonesa aquí al atún. Y lo voy a revolver. Y así revueltito, se lo voy a poner aquí a mi pasta. Y vamos a revolver otra vez. De manera que el atún se integre perfectamente. Estando ahí así, a mí me gusta ponerle un poquito de cebolla en polvo. Más o menos media cucharadita. También media cucharadita de ajo en polvo. Y también me gusta ponerle un poquito de orégano. Me encanta como huele el orégano. Y ya estando así, pues lo vamos a vaciar al plato donde lo vamos a llevar a nuestra mesa. Y ya que tenemos nuestra ensalada aquí en nuestro platón. Miren que bonita se ve. Pues ya le vamos a adornar con los cebollines que picamos. Que nada más se lo vamos a poner así por encimita. Y por último yo corté unas rodajas de zanahoria para hacer una florecita pequeña en el centro. Y la vamos a poner exactamente aquí. Y la vamos a poner exactamente aquí. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja? A mí no porque me la voy a comer. Ideal para festejar nuestras navidades. Y ya así quedó mi ensalada de atún con chayotes. ¿Cómo ven? ¿Se les antojo? Pues a prepararla. Ja, 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 ja. Vamos a probarla. Y yo ya estoy lista para probar mi ensalada de atún con chayote. Vamos a probarla. Está riquísima. Está riquísima. ¡Qué delicia! Yo ya no le puse sal porque el atún ya venía, está saladito, pues no necesito sal. ¡Qué riquísima! Parece mentira que algo tan sencillo y fácil de preparar tenga este sabor tan delicioso. ¡Mmm! ¿Quieren? ¡Vengan! Ja, ja, ja. Está riquísima, eh. ¡Mmm! Liquísima para acompañar el pollo, la barbacoa, el pavo. ¡Mmm! La verdad es que para acompañar lo que quieras. Está súper deliciosa. Y tan fácil de preparar. Amigos, gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando esta deliciosa ensalada. Queda deliciosa, súper fácil de preparar. Amigos, si les gustó este video, por favor, denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando Compaña crezca cada día más. Eso nos va a dar muchísima felicidad. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte. Es gratis. Hoy los saludos van para Yasmín Landa, para Carmen López, Yuri García, Graciela Tramontín, Marisol Almazán, Hortencia Lozano, Luz Lorena Ramírez, América Mayuri, Petra Núñez, Edith González, Julio Tapia de Recetas para tu Negocio, el show de Lucila Cayú. Y para todos ustedes, amigo, les mando muchos besitos, abrazos bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.